Estamos de regreso en un nuevo bloque de este encuentro informativo, en este caso para meternos en un tema que vecinos y vecinas vienen reclamando hace mucho tiempo y tiene que ver con el oleoducto que va a ir de Vaca Muerta hasta el Golfo San Matías porque hace algunos días comenzó justamente la construcción del primer tramo de este oleoducto y en este momento estamos en comunicación con Suyay Quilapán quien integra la asamblea de vecinos y vecinas autoconvocados por el Golfo San Matías justamente para charlar un poquito sobre este tema. Vamos a darle las buenas noches y la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por el espacio para poder compartir un poco con ustedes lo que estamos sintiendo y lo que estamos viviendo en este momento. Bueno, Suyay me imagino que un malestar, bronca podríamos decirle a esta situación y a lo que se viene también. Sí, en realidad nosotros en el reconto que hacemos de todo este proceso permanentemente hemos sentido que no se escuchan las voces de los vecinos, que no son tenidos en cuenta los planteos formales que hemos hecho, no planteos en términos de desconocimiento, sino que con mucho conocimiento construido socialmente desde las distintas organizaciones, hemos confluido en un sentir y en un decir en términos de que nos vamos a continuar oponiendo a este proyecto, porque este proyecto no trae progreso. Hay una frase que nosotros usamos con frecuencia que si contamina no es progreso. Y lo otro es fundamentalmente que cuando hablamos de desarrollo para la gente, para las comunidades, con este tipo de proyectos sabemos que eso es una falacia, que es una mentira total, que es desarrollo económico, sí, sin duda, para las multinacionales, pero no para las comunidades que albergan este tipo de proyectos. Y en eso, bueno, tenemos hace poco, ¿no?, en los derrames que ocurrieron en Bahía Blanca, pese a que dicen que está todo pensado y todo planificado para que esto no ocurra, la realidad es que desde lo conceptual de un accidente, el accidente no se puede prever, ¿sí? Entonces, acontece. Y cuando acontece, queda el impacto, quedan los lugares impactados. Entonces, desde ese lugar nosotros sabemos perfectamente que no se va a poner el foco en estos cuidados que ellos permanentemente, la empresa y los gobiernos, vienen manifestando de que esto va a tener mucha seguridad, pero nosotros sabemos que eso no es cierto. Sabemos que el desarrollo y el crecimiento económico para las comunidades no llega. Sabemos que atrás de este tipo de proyectos no hay, por ejemplo, fuentes de trabajo. Cuando se está anunciando ahora la construcción de este primer tramo, que entendemos que este primer tramo tiene que ver con la audiencia pública que se hizo en la ciudad de Añelo. El primer tramo es desde el arranque de Vaca Muerta. Ese tramo teóricamente lleva una construcción y una ocupación de 500 puestos de trabajo. Sabemos que esos puestos de trabajo corresponden exclusivamente a los obreros de la UOCRA, digamos, a la instalación de la infraestructura. Eso de ninguna manera va a impactar en 500 personas trabajando de manera continua en el proyecto. Y esto es una cosa que nosotros venimos diciéndolas y queremos que la comunidad lo vuelva a pensar desde esta lógica de lo que realmente genera este tipo de proyectos. Entonces, por un lado, bueno, está esto que el anuncio de parte de los medios de comunicación, pero en la formalidad no hay nada. Sí sabemos que hay movimientos y ante eso nosotros, bueno, obviamente vamos a pedir las explicaciones que correspondan ante quien corresponda. Y en eso, bueno, nosotros seguimos pensando que hay un camino administrativo y un camino judicial siempre. Así que estamos evaluando. Nosotros en el transcurso de la semana que viene vamos a tener una reunión bastante importante en la que vamos a delinear la agenda. Y esto va a hacer que también nosotros podamos desde las asambleas ambientales de la provincia de Río Negro confluir en otro bloque, gran bloque, que es la Curuleufu, otro agrupamiento de asambleas ambientales de la provincia de Río Negro, que también venimos desarrollando. Nosotros como asamblea integramos los dos espacios, digamos, el espacio de la multisectorial, pero también el espacio genuino construido a partir del confluir de las distintas asambleas ambientales de la provincia. Y permanentemente encontramos situaciones que vienen trayendo no solamente el dolor de parte de las comunidades, sino también esta preocupación, ¿no? Bueno, el RIGI, obviamente que con todos los cambios de gobierno, de las líneas de gobierno y de políticas públicas implementadas por el gobierno nacional, tenemos un serio riesgo de todo lo que tiene que ver con el extractivismo, con la entrega de nuestras tierras, pero bueno, en Río Negro esto aconteció antes de que asumiera mi ley. Y esto hay que decirlo con todas las letras. La modificación de la ley de tierras de la provincia de Río Negro fue el regalo de broche de oro que nos hizo la legislatura antes de irse de la gestión anterior. Entonces, nosotros sabemos que, bueno, que a nivel nacional vienen estos cambios con la ley bases y con el DNU, pero también hay que decirlo que el entreguismo en términos territoriales es un broche de oro que nos dejó Arabella Carreras con su legislatura y ahí son responsables todos los secocidas, que son los mismos que modificaron la 3308, que era la ley que resguardaba el Golfo. Entonces, en ese recorrido que hacemos, por un lado en términos provinciales, pero en otro muy alertas también con lo que se nos viene a nivel nacional, esto hace que pensemos que hay, obviamente, muchos intereses políticos, intereses económicos, porque al tener faltante la provincia de Río Negro en términos de recursos económicos, tiene un diseño de crecimiento y de desarrollo de la provincia de Río Negro que gira exclusivamente alrededor del extractivismo. Y el extractivismo, hay que decirlo, es la muerte, es la muerte del territorio y de los habitantes de ese territorio. No hay que romantizar, ¿sí? Pero la realidad es que cuando hablamos de muerte, hablamos de absolutamente todo. Porque si bien la flora y la fauna autóctona no tiene esta categoría de resguardo, de cuidado que tendríamos que tener las comunidades, la realidad es que cuando este ecosistema, este medio natural es alterado por los impactos extractivistas, nosotros sabemos que la vida es muy difícil que se desarrollen las características y en las condiciones que teníamos con anticipación a estos impactos. Si nosotros pensamos que la provincia de Río Negro se va a transformar en un modelo extractivista, y esto lo dice el gobernador con todas las letras, ¿sí? Yo no quiero quedarme solamente con el análisis a nivel nacional, porque me parece que lo puntual y lo específico de Río Negro tiene que ser dialogado entre los habitantes de la provincia. Nosotros tenemos senadores que hoy van a votar y están pensando en alinearse como Mónica Silva, que fue ministra de Educación de la provincia de Río Negro, y sabemos que ella es una de las que tiene la historia de los rionegrinos en sus manos. Así que los rionegrinos tenemos que hacerle llegar a ella la exigencia de que vele por los intereses y por los derechos de los rionegrinos, no votando ni acompañando la ley bases, y mucho menos el RIG. Pero sabemos que el gobernador ha alineado a su tropa en función de esto. Así que venimos con todo este panorama que está bastante embarullado. Nosotros tratamos de tomarlo con calma, pero no con pasividad. Me parece que el mensaje tiene que ser ese. Nosotros hoy estamos cautos en la toma de decisiones, en la estrategia que vamos a llevar adelante, pero no estamos inactivos. Estamos movilizados, mantuvimos la movilización desde la misma modificación de la 3308, y no hemos parado a lo largo de todo este tiempo. Ya llevamos casi dos años desde que se modificó, en agosto del 2022, ni nosotros este proyecto era anterior. Y esto también hay que decirlo. La ciudadanía tiene que saber que este proyecto no es un proyecto que nace a partir que se modifica la 3308. Este es un proyecto que tuvieron latente siempre el gobierno provincial y siempre a la espera de cuál era el mejor momento, el momento propicio para hacer el cambio. Por eso, desde las asambleas del Currul-Eufú, nosotros al agrupamiento de legisladores de la legislatura que modificó la 3308, nosotros los denominamos los ecocidas rionegrinos. Entendemos que ellos son los que abrieron la puerta. Sujay, recién hablabas de la muerte del territorio y pensaba en el impacto que puede tener esto en otras actividades que se desarrollan en la zona. Por ejemplo, en algún momento se planteaba desde algunos sectores o desde algunos medios esto, que se pueda convivir en la zona del valle, por ejemplo, la fruticultura con el fracking. Y pensaba ahora lo que puede suceder en la zona de las costas también, y el impacto que esto puede tener para el turismo, para la pesca, para otras actividades económicas que se desarrollan. Sí, la realidad es que en lo que es fruticultura ha tenido un impacto el fracking. Claro, por eso mismo. Por más que la que voy a dibujar y decir que no es tan así, la realidad es que el producto de exportación, al tener la cercanía con la exportación hidrocarburífera, automáticamente pierde la categoría de producto de exportación. Esto indudablemente ha impactado en las economías que se reciclaron, pero pensemos que la dinámica de producción es distinta. Nosotros en esta zona tenemos turismo y pesca. Tenemos, por ejemplo, construcción, pero está asociado al turismo. Si merma el volumen de usuarios del servicio turístico en la localidad, obviamente va a mermar la inversión en construcción, y esto va a caer mucho más la actividad de la construcción, que es una de las actividades que se sostienen básicamente durante la baja. Nosotros, bueno, en la costa de Río Negro tenemos también una gran problemática que tiene que ver con la explotación de la pesca, que también nos tiene que llamar la atención la merma del volumen de captura. Y esto es un gran problema que tiene que ver, porque si lo miramos, la pesca, cuando no es cuidada la pesca, cuando no es pensada en la evolución natural que tienen que tener los colares para crecer y para tener la captura y el tamaño de comercialización, cuando se hace un mal uso y un abuso del recurso, es extractivismo también. Entonces, la pesca tiene que ser una actividad cuidada. Hoy está en una crisis bastante profunda en el Golfo San Matías, y eso también nos llama a pensar que la actividad hidrocarburífera no solamente va a atentar contra el recurso que tenemos que cuidar y fortalecer, porque hoy ha mermado y ha caído mucho la extracción de pesca en el Golfo, pero entendemos que con la actividad hidrocarburífera directamente va a impactarse de manera mucho más negativa, disminuyendo mucho más el volumen de captura. Que ahí hay un trabajo que hay que hacer y que tienen que sentarse obviamente todos los actores que están involucrados en la actividad pesquera, discutir profundamente, discutir profundamente la ley de pesca, discutir profundamente qué pasa con los barcos que tienen mallas que son de un tamaño mucho más chico del que necesitan, porque hay ejemplares que son de un tamaño chico, que no van a ser extraídos, no van a ser comercializados. Entonces, ¿qué pasa con esos ejemplares? Vuelven al mar, ¿qué le produce eso al ambiente natural? Entonces, digamos que estas discusiones se vienen dando en distintos sectores. No soy trabajadora de la pesca, no manejo los datos. Sí, hay compañeros biólogos que nos han ido explicando algunas cuestiones y vamos entendiendo cómo es el panorama también en términos de la pesca. El turismo, esta temporada yo trabajo en las grutas, trabajo en temporada para el turismo, soy artesana de la feria artesanal y este verano nos encontramos con que había un volumen mucho menor de visitantes en la villa turística. Entonces, en un momento era como que estábamos todos muy preocupados porque no venía gente, por bueno, obviamente que había un problema económico importante en el país y eso bajó el volumen. Y en ese momento nos pusimos a pensar que si hay actividad hidrocarburífera y si las playas dejan de ser las playas bellas que nosotros tenemos, esa merma de turismo va a ser permanente y cada vez va a ser peor porque la gente cuando venga, a lo mejor va a venir buscando un lugar limpio, sano, como es hasta ahora y cuando encuentren que el lugar ha sido impactado, que el lugar, la actividad hidrocarburífera impactó de tal manera que ya las playas no son las playas de antes, la gente va a dejar de venir y ese boca a boca, que es una de las riquezas de la comunicación en términos de servicios turísticos, va a impactar de manera negativa y eso va a hacer que nuestras comunidades dejen de tener estas actividades que son genuinas. Nosotros siempre nos planteamos planes de desarrollo territorial que tengan como eje la pesca, el turismo y por siguiente actividad, digamos, la construcción. Pero si nosotros vemos que eso va a impactar de manera negativa con la actividad hidrocarburífera, obviamente vemos poco alcance al proyecto de desarrollo turístico que tanto dice la provincia que tiene en vigencia, porque la provincia permanentemente habla de un proyecto de desarrollo turístico para toda la costa del Golfo San Matías. Que no entendemos cuál es el análisis que hacen los técnicos que están formados específicamente en esto, porque sabemos que la actividad hidrocarburífera impactaría de manera negativa con este tipo de actividades. Y vuelvo a decir, yo no soy una estudiosa del tema, pero sí con lógica de razonamiento uno puede entender que hay cosas que son incoherentes totalmente, que nos están mintiendo en la cara y que nos están vendiendo espejitos de colores para actividades que a la larga las vamos a ir perdiendo. Lamentablemente no tenemos planes de desarrollo reales en los que trabajemos las comunidades. ¿Qué se tendría que hacer el camino? ¿Cuál tendría que ser el camino de la provincia de Río Negro? Que el gobernador se siente con los actores sociales de toda la provincia de Río Negro. Tenemos entes de desarrollo. Los entes de desarrollo los convocan, pero son ellos mismos, son las mineras, por ejemplo, el ente de la región sur, son las mineras las que se juntan con el gobierno, con los funcionarios, y son ellos los que delinean un plan de desarrollo. Obviamente con la centralidad en la minería, no con la centralidad en el desarrollo regional de la gente de la línea sur. Y esto pasa con cada uno de los entes que desde la lógica de la ley están buenos, están pensados de una manera interesante, pero que se ha viciado, que indudablemente hay que repensar esto. Bien, bueno, Sujay, queremos agradecerte mucho por estos minutos y obviamente estaremos en contacto también atentos y atentas a lo que, bueno, a esto que mencionabas de los pasos a seguir que van a realizar allí desde los autoconvocados y autoconvocadas. Sí, básicamente es contarles de que no estamos pasivos, estamos activos, estamos poniendo cabeza y corazón. Para nosotros esta lucha es una lucha de calle y consentí pensar. Esto de pensar, pero con el sentir, nunca abandonar el amor que tenemos a nuestro territorio, porque en este territorio somos. Nosotros somos personas que nos formamos, nos desarrollamos en un territorio específico, principalmente el que elegimos. Nosotros en las grutas, por ejemplo, somos mucha gente de afuera, pero gente que elegimos realmente nuestro territorio, pero no nos olvidamos que el oleoducto impacta de manera negativa desde su origen, desde Vaca Muerta, desde la provincia de Neuquén, viene causando muerte. Y si no, miremos el desarrollo que ha hecho Vaca Muerta en la provincia de Neuquén. Es mentira que la actividad hidrocarburífera es la que va a resolver. La actividad hidrocarburífera, lo único que hace es empantanarnos en más pobreza, en más desidia y en territorios contaminados, que es irreversible. Nunca más volverán a ser lo que eran antes. Así que llamamos a los vecinos a sumarse, aportar desde el lugar que se puede. La creatividad de los vecinos es maravillosa. Nosotros pensamos que el juntarnos, el sentirnos, el palpitar juntos la resistencia es lo único que nos va a sacar adelante. Y es lo único que va a hacer que estos gobiernos dejen de pensar en llenarles los bolsillos a las multinacionales y piensen realmente en el pueblo, en las comunidades, que son las que los han votado para que las representen. Bueno, muchísimas gracias, Suyay, por estos minutos. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Buenas noches. Bueno, allí charlábamos con Suyay Chiapán de la Organización de Vecinos y Vecinas Autoconvocados por el Golfo San Matías. Luego, bueno, de lo que fueron estas informaciones que surgieron de que estarían comenzando justamente con el primer tramo de este oleoducto que une Vaca Muerta justamente con el Golfo San Matías, oleoducto Vaca Muerta Sur. Estaremos obviamente ahí atentos y atentas a cómo continúa. Vamos a compartir un nuevo corte y en un ratito volvemos con más Encuentro Informativo. Cero DB Viva el Arte Producción de Ariel Carrasco y NTV Desde Viedma, Río Negro, la Patagonia Argentina Artistas locales, regionales y nacionales Cero DB Jueves, 21 horas Nos elegiste para cuidar a quienes trabajan junto a vos en cada lugar de la provincia Acompañarte en el camino Saber que están en buenas manos